Tengo que vaciar el alma, sacar lo que traigo dentro Y entregar el corazón y todos mis sentimientos Y que sepa el mundo entero que te quiero No sé ni cómo empezar, pero lo voy a intentar Me llenaré de valor, tengo que decir te amo Tengo que decir te quiero Sentir amor, temblar por dentro Cuando te abrazo y te beso Me traiciona el pensamiento Y te deseo, y quiero todo contigo Te necesito, sin ti no existo Sentir amor, temblar por dentro Cuando te abrazo y te beso Me traiciona el pensamiento Y te deseo, y te deseo, y quiero todo contigo Te necesito, sin ti no existo Sentir amor, sentir amor Sentir amor, temblar por dentro Cuando te abrazo y te beso Me traiciona el pensamiento, y te deseo, y te deseo Todo contigo, te necesito, sin ti no existo Sentir amor, temblar por dentro Sentir amor, temblar por dentro